Gran profundidad en el béisbol, otoño-invernal de la República Dominicana. Muchas figuras ahí están. Bueno, batazo de fly profundo, señores, profundo. Le dio la espalda, no ha caído. No ha caído. Urella hacia segunda base, no ha caído. Está lloviendo cacao en el Cibao. Está lloviendo cacao en el Cibao. Viene por tercera. Richard Urella se fue para la calle. Cuadrangular van reservas. El banco de todos los dominicanos. Una por cero el partido. Bestial este batazo de Richard Urella. Voló toda la valla. Los tres niveles de vallas que hay en Rayfield se lo llevó en claro Richard Urella. Un batazo profundo. Este que acaba de conectar y pone delante a los gigantes. En este mismo segundo episodio, en la parte baja. Con un out en la pizarra y bateando Carlos Paulino. El cerrador corto. Óyeme, que tenían ellos mismos que hacer los reajustes para autorelevarse. Fue una línea de cañonazo. Ahí está el bate de Jesús Sánchez. Dejó caer, siguió el lanzamiento rompiente a la perfección. Bateó para force out. En la primera entrada tiene de 1-0. El lanzamiento, batazo fuerte con el guante de revés, señores. Terremoto allá a la banda izquierda. En la cara. Le han dado en las dos oportunidades aquí los bates. Así mismo, así mismo. Y ahí lo tienen en el home play. Batazo, un cepillo entre tercera y short. Viene el empate. Viene el empate. El disparo ahora se metió inmediatamente tratando de sorprender ahí. En la segunda base. Así que le han entrado a líneas un terremoto ahora frente a Tyler Alexander. Después de dos outs. Nico, bien profundo. El cuadro interior de los gigantes. Bueno, batazo que ya midió allá a Lex Center. Y captura para el tercero de la entrada. Otto López. Muy privilegiado de que ese turno al bate lo agotara de esa forma. Bueno, batazo de línea. Profundo. Le dio la espalda. No ha caído. No ha caído. Señores. El oso. El oso. Está lloviendo cacao en el cibao. Está lloviendo cacao en el cibao. Viene por tercera. Ya cayó. Ya cayó en la segunda vuelta para el equipo de los gigantes que toma la delantera. Bueno, Jonathan ahí hablando de un turno al bate. Y precisamente eso hizo Marcelo Zuna. Qué galleta. Qué planazo. Desde que le dio. No había mucho que buscar. Míralo ahí. Con la fuerza que tiene. Él lo sabía. Así que ahí está. Para eso está ese señor, ¿verdad, Jonathan? Tú que estás en operaciones y demás. Y lo hemos visto en grandes ligas. Dar esa clase de líneas. Es un bateador que está, como mencionamos, de que ese turno al bate lo agotara de esa forma. Bueno, batazo de línea, profundo. Le dio la espalda. No ha caído. No ha caído, señores. El oso. El oso. Está lloviendo cacao en el cibao. Está lloviendo cacao en el cibao. Viene por tercera. Ya cayó. Ya cayó en la segunda vuelta para el equipo de los gigantes que toma la delantera. Bueno, Jonathan ahí hablando de un turno al bate. Y precisamente eso hizo Marcelo Osuna. Qué galleta. Qué planazo. Desde que le dio. No había mucho que buscar. Míralo ahí. Con la fuerza que tiene. Él lo sabía. Así que ahí está. Para eso está ese señor, ¿verdad, Jonathan? Tú que estás en operaciones y demás. Casi y lo hemos visto en grandes ligas dar esa clase de líneas. Es un bateador que está, como mencionamos. No, no, no. Sí, porque hablaste de data ahorita. Creo que te equivocaste en algo. Las horas de... Bueno, batazo de línea profundo, señores. Ahora es que puedo saber. Profundo al jardín de la derecha. No ha caído. No ha caído. Está lloviendo cacao en el cibao. Está lloviendo cacao en el cibao. Urrutia. Urrutia, el inicialista cubano, se fue para la calle. Bueno. Un veterano de la liga mexicana, como dice. Está con los zaraperos de Santillo ahora en el béisbol mexicano. Pisó las mayores allá con Baltimore por el 2013. Si mal nos recordamos. Pero la disciplina de estos cubanos en el juego de pelota. Yo creo que una gran adquisición de la gerencia general del equipo, ¿verdad? De los gigantes del cibao. En su picheo. No hay que ver a Hideo Nomo en aquellos tiempos. Bueno. Ha colado este ejercito. Sí, señor Fair. Cuando la bola va corriendo, ¿verdad? Tiene que pasar por delante de la almohadilla o sobre la almohadilla. Y sea por parte de la apreciación del otro. Bueno, batazo profundo, señores. Profundo allá. Al Leffield. Casi pegando contra la pared. Hace el fildeo allá. Sosa. Así es. Tiene mucho sentido. Bueno, la línea de cañonazo, señores. Qué recibimiento. Va para tercera. Y cuidado. Vamos a ver la manta. Lo están parando en la tercera base. Si alguien lo sabe, es él. Él no se va de aquí por ahora, ¿eh? Batazo de bounce. Pasó peligroso. El disparo a primera. La botó. Viene otra más para el equipo de los gigantes. Va para segunda. Y llegó a segunda base, ¿eh? Otto López. Esa velocidad me gusta. Pues las situaciones se dan. Algunas sí. Otras no. Pero aquí está. El paracorto sabía que iba corriendo un hombre. Veloz. No había chance en primera de ninguna forma. Pero ahí estuvo el error con dos outs corriendo todo el mundo. Y los gigantes aquí anotando carreras después de dos outs. Yo siempre digo. Esas carreras después de dos outs las recibe con los brazos abiertos. Preparado. El lanzamiento negoció la transferencia. Los toros yendo al conteo profundo. Perdiendo por cuatro carreras. Lanzamiento abierto. Cuatro bolas malas seguidas. No se había visto esta noche en el picheo de Tyler Alexander. Y ya vio suficiente el dirigente de Urugueta con esa transferencia a Cervenka. Bueno, ahí viene el lanzamiento decisivo. La recta dijo que no. El chifo apaya. Discute sin mirarlo. Así que se llenan las bases. El torolío está armado aquí. Esta séptima entrada del Lucky Seven. El lanzamiento batazo por segunda al short to now. Primera safe. Entra una vuelta más para el equipo de los toros. Ahora el partido cinco carreras a dos. Y quedan corredores en las esquinas. Responsabilidad mientras tanto para el auxiliar. El lanzamiento. La línea, señores. Hacia la raya de Rayfield. La bola chocando allá contra la valla. Es un extrabase. Viene por tercera toda máquina. El disparo y anotó desde primera. Señores, se meten en juego de lleno en la pizarra. Los toros en su torolío. Cinco carreras a cuatro ahora el partido. En esta entrada, ya con dos outs. Clase de batazo aquí de la cruz. Oportuno. Estos son los toros que no se rinden. Las bases por bolas. Pues terminaron siendo carreras. La importancia de hacer contacto con especialistas en el torolío. El lanzamiento retratado ahora. A la altura de las letras. No le gustó a Castro. Pidió cacao. Se lo llevaron por la vía del ponche. Por una. Quedan los gigantes al frente. En seis entradas y media. En el Julián Javier. Retornamos con el comentario gigante de Jansen Pujols. Como tú dices, estos toros juegan con el conteo todo el tiempo. Sí, sí, sí. El lanzamiento retratado. Pidió cacao Sosa. Se lo llevaron. Por la vía del ponche. El out 25. El relevista en general, ¿verdad? Porque va a apagar fuegos. Yo creo que este es el segundo de la entrada. Patazo de fly parado allá al jardín central. Está en el aire el out 26. A ley de uno el equipo de los gigantes del Cibao para obtener su quinta victoria en forma consecutiva. De ahí nace el famoso término en el clutch. Rutinario, señores. Recogió, tiró. Se acabó el partido. Victoria para el equipo de los gigantes del Cibao. Relevo magistral. Relevo magistral.